Es con la suma de esfuerzos y coordinación entre la Federación, Estados y Municipios como se podrá avanzar en el combate contra la inseguridad en el país. Esto es lo que manifestó el diputado Humberto González Villagón tras considerar riesgoso experimentar con modelos como la Guardia Nacional. Al referirse que la estrategia requiere de la participación de los diversos niveles de gobierno para garantizar resultados efectivos, resaltó que el militarizar la seguridad en el país no es la vía para solucionar los conflictos y que se pone en riesgo el trabajo que ha dado resultados y se ha logrado mediante una estrategia de estrecha coordinación y trabajo institucional, siendo necesario que, en materia de seguridad, la Federación revise a fondo la problemática en cada región del país para focalizar acciones específicas que contribuyan de manera significativa. Es una prioridad legislar en pro de los sectores más vulnerables, así como para fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, el orden, el control y el combate a la corrupción, afirmó la diputada Miriam Tinoco Soto. Tras señalar que en los primeros meses de la 74 legislatura local se han presentado diversas propuestas ante el pleno para impulsar el progreso y justicia de los ciudadanos y de Michoacán. En ese sentido, la legisladora recordó que presentó una iniciativa de reforma en el paquete de creación de reforma en la que planea la creación de comisión de fiscalización y anticorrupción, en la que se establece configurar la actual comisión inspectora y dotar de facultades en materia anticorrupción. Acentuó, dentro de nuestra agenda legislativa, es muy importante legislar en favor del combate a la impunidad y la corrupción, con la promesa de crear normas efectivas, competitivas, que traigan beneficios en la atención de necesidades sociales para crear un ambiente de confianza, sancionando severamente los actos que generen corrupción. Y agregó Miriam Tinoco que esta legislatura será diferente, erradicando la centralización de las determinaciones y con pleno respeto a las funciones de sus comisiones y comites, por lo que también presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica y de procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán. Con el objetivo de conocer las necesidades que se tienen en el Centro de Salud y Hospital Comunitario de Tuzantla y buscar esquemas de apoyo, el diputado Octavio Ocampo Córdoba realizó un recorrido en dicha institución médica, en donde, además de recibir información sobre las demandas, felicitó y reconoció la labor que realiza el personal en pro del bienestar de los ciudadanos. Ello al recordar que el pasado 6 de enero se conmemoró el Día de la Enfermera y el Enfermero en México, quienes son clave en la atención a los usuarios. En el lugar, el legislador refrendó su compromiso con los trabajadores de la salud y personal administrativo de acompañarlos en las gestiones para seguir fortaleciendo los servicios que se prestan a la población. En este recorrido, externó su compromiso por gestionar recursos y apoyo para continuar fortaleciendo tanto al Centro de Salud como al Hospital Comunitario de Tuzantla y de todos los que se encuentran en el distrito de Huetamo, a fin de ampliar la atención que se brinda a la población. Como lo ha estado haciendo hasta el momento. Los mexicanos merecen saber las causas reales del desabasto de gasolina, pero sobre todo las alternativas de solución que el gobierno federal ofrece para evitar las afectaciones económicas y sociales que hasta el momento se han registrado. Exigió el diputado Eduardo Uriguela Estefan, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local. El legislador insistió en que las acciones en contra de la delincuencia son bienvenidas, pero deben hacerse sin afectar a los millones de mexicanos y sobre todo si de por medio pudieran existir decisiones equivocadas, como pudiera ser la reducción en las importaciones de gasolina de Estados Unidos hacia México. En este sentido, Uriguela Estefan hizo referencia a una nota de un diario internacional en la que incluyen los datos de la empresa de análisis sobre transporte de energéticos FlipperDat, en la que establece la mencionada reducción del 45% respecto a las cifras de enero de 2018. Lo anterior, refirió el legislador, es lo que provoca un cuello de botella de al menos 15 buques que se encuentran varados en espera de poder descargar en el puerto del Golfo de México. Sin duda, dijo Uriguela Estefan, esto es grave porque los mexicanos desconocerían las verdaderas causas del desabastro, mismo que ha traído consecuencias graves en algunos sectores económicos y sociales. Aunado a lo anterior, Uriguela Estefan agregó, Diversos comercios en Michoacán han reportado pérdidas importantes por falta de clientes, estudiantes han tenido que faltar sus clases y, en general, la economía estatal ha sido afectada, bajo el argumento del combate a un delito sin que hasta el momento tenga conocimiento de algún detenido por ello. Por lo anterior, el legislador periodista exigió que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, revierta la mala decisión que ha tomado y se deje de afectar a millones de mexicanos y que el combate a quienes roban gasolina se haga a través de acciones efectivas. El diputado Norberto Antonio Martínez Soto inició una gira de trabajo por el distrito de Hidalgo para agradecer a la población el apoyo brindado, así como informar del trabajo que se está impulsando a través del grupo parlamentario del PRD en la 74 legislatura local, en la que también atendió diversas gestiones y entregó apoyos a la población de escasos recursos económicos. En este sentido, el legislador visitó los municipios de Hidalgo, Sinapecuaro, Irimbo y Queréndaro, en donde sostuvo diversas reuniones y dijo, regresar a los municipios, saludar a la gente que confió y respalda este proyecto, fue un compromiso que hicimos en campaña y estamos cumpliendo. Además, aprovechó para informar sobre el trabajo que se realiza en el Congreso de Michoacán, manifestando, en los primeros 90 días cumplimos con los jóvenes presentando reforma a la Ley del Fomento al Primer Empleo y Primer Empresa, defendí los derechos de los contribuyentes con la reforma al Código Fiscal Estatal, respondí a la demanda de salud, presentando una iniciativa para dar atención preferente e inmediata a grupos vulnerables. Aprobamos la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado. Cuidamos en todo momento que no se afecte el bolsillo de los ciudadanos, informó el diputado Martínez Soto. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado permitirá certeza en la labor del organismo que ahora tendrá carácter autónomo, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la Comisión de Judicia de la 74 Legislatura del Congreso del Estado. Como fracción parlamentaria, estamos proponiendo que la Fiscalía cuente con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión, a través del cual ejerza sus facultades el Ministerio Público en el Estado. De manera particular destacó que su bancada pondrá énfasis en que la nueva norma agrupe las exigencias de las leyes generales en materia de desapariciones forzadas de personas y desapariciones cometidas por particulares, tortura, combate a la corrupción, secuestro, violencia de género, que instruyen la creación de fiscalías con plena autonomía técnica y operativa, enfocadas en el conocimiento, investigación y persecución de delitos en materia de su competencia. Con el compromiso de promover el deporte y mejorar las condiciones de los espacios públicos en favor de la ciudadanía, el diputado local integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 74 Legislatura, Octavio Ocampo Córdoba, inauguró, junto con la Presidenta Municipal de Tuzantla, Yasmín Arroyo Martínez, el domo de la cancha de básquetbol ubicada en la tenencia del Salita. El diputado local resaltó que desde el Congreso del Estado se legislará para impulsar la creación de infraestructura deportiva y para promover el mejoramiento, protección y conservación de los existentes, con la finalidad de fortalecer la cultura del deporte para todos los grupos de la sociedad y también para mejorar las áreas de las instalaciones educativas para este fin. Y agregó que los gobiernos del PRD en Tuzantla han coadyuvado para transformar el municipio. Por ello, continuaremos trabajando en conjunto con las autoridades municipales, estatales y federales para seguir gestionando y concretando proyectos en beneficio de la sociedad michoacana. Añadió el legislador que la niñez-juventud es prioridad para el Grupo Parlamentario del PRD, por lo que ampliar y mejorar los espacios públicos para fomentar la cultura deportiva y generar una infraestructura digna es la consigna para involucrar a todos, al gobierno, a las escuelas y padres de familia para trabajar unidos. ¡Gracias!